¡Muy bien! Para Aguas de Valencia es un orgullo poder haber firmado este acuerdo con el gobierno ecuatoriano. Ecuador es un país con un enorme potencial y con muchas ganas de hacer cosas y de hacerlas bien. Y nosotros estaremos encantados de poder contribuir y apoyarles con todo el conocimiento que tengamos. La firma de esta carta de intención de la cual somos testigos entre Aguas de Valencia, una importante empresa española y la empresa pública del agua de nuestro país de Ecuador, para nosotros es el inicio de una asociación que esperemos de los frutos en beneficio de las familias ecuatorianas. Es muy importante la experiencia que tiene más de 125 años Aguas de Valencia al servicio de las familias españolas y queremos que esta vez, y esperemos, que así sea se traslade en beneficio de las familias ecuatorianas. Como lo ha dicho el señor ministro, pues tenemos metas muy ambiciosas en el país que están consagradas en un plan. Estamos buscando potenciales socios, realmente en la parte estratégica, en la parte técnica, que nos ayuden a acometer estos indicadores y a superar, digamos, ciertos problemas históricos que ha tenido en problemas de infraestructura el país durante décadas. Con esto, pues estamos haciéndonos de socios que tienen una experiencia demostrada. Esperemos que este sea el inicio de una relación que luego formalizaremos a través de los procesos previstos en las normas ecuatorianas y así acometer a todos estos objetivos. Yo creo que es una relación ganar-ganar que siempre se construye con cualquiera de estos socios estratégicos.